Somos Pasión Tricolor, 10-10 AM, sin giro. Quedan 30 segundos, vamos por el empate, Cardacho para Neve, vamos por el empate, buen centro de Neve, Zunino... ¡Gol! 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 De nuestro querido Nacional Cabezazo, de Matías Zunino, que desde el lateral fue al área, al ver que nadie la mandaba a guardar, dijo, tengo que ir yo, tengo que volver a hacer los goles en Nacional, y cuando no, Neve, el armador de Nacional, el relojito del decano, en la manija en la mitad de la cancha, el hombre que le mete un formidable pase gol. Recepción de derecha, después de una gran jugada por la zurda, entre el Chor y Viña, y en el momento justo, al final del primer tiempo, cuando parecía que la pelota no quería entrar, Neve la mandó al área, y Zunino, de golpe de cabeza, como número 9, pone el 1-1, lo festeja el par que termina el primer tiempo, grita a los bolsos, ¡Nacional Lomás! Y el gol se cocinó con recetas conocidas, con recetas que han funcionado, por izquierda a Gran, salida en velocidad, entre el Chor y Viña, Viña, Chor y la jugada se ensucia, viene para atrás, Cardacho con Neves, y Neves le mete un pase soberbio. Ante la salida, el achique de la defensa, en la línea de 4 de Progreso, se metió Zunino, la otra receta conocida. Zunino llegando, jugando de volante, de lateral, de lo que te juegue, pisando el área, para convertir goles importantes en Nacional. VIVISTE EL GOL CON PASIÓN TRICOLOR El Chor y Castro de borde interno, pierna zurda, escorre, lo ejecuta, al punto penal, cargaron varios, la pelota le quedó a campo, arremató a derecha, la sacaron, otra vez le quedó a Brian, busca el hueco para arrematar, se abre, se abre demasiado, pero logra entrar, gran centro, el cabezazo, ¡GOL! ¡GOL! De nuestro querido Nacional Laborda, creo que Laborda logra meter el cabezazo, notable campo, en los juveniles, ahí cabeceando para poner el gol, Nacional no quería entrar esa pelota, y Nacional con Matías Laborda, llegando al área, el rival, el zaguero, poniendo el 2 a 1, hay que destacar a campo, pareció una pelota perdida, y el gurí fue, desbordó, y logró centrar, magníficamente, desde un lugar cejado, le puso una pelota notable a la borda, el zaguero, que en el rol defensivo debe mejorar, con Magallanes, pero le aporta a Nacional este gol, bien por la borda, y eso es mérito del juvenil, Nacional 2, progreso 1, a los 23 minutos, ¡NACIONAL LOMÁS! Y de la cantera llegó el segundo, Ocampo lo habíamos destacado todo el partido, gran partido de Gurí, que pudo desbordarse, sacó dos cuando parecía que se enredaba, metió un centro atrás perfecto para que la borda en la carrera, llegara con un cabezazo preciso y potente para vencer a Nicola Pérez, Nacional se pone a ganar, hay que cuidar el resultado más que nunca. Hay que meter el tercero, ganamos 2 a 1, no se puede complicar este encuentro, Barrientos la abre muy bien para Viña, Viña recepciona de derecha, va por la zurda, grandes bordes, centro del área, buscando a Bergesio, ¡Viene! ¡Gol! 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 De Nacional Lomá Gonzalo Bergesio, el capitán Gonzalo Bergesio, lo grita con la banda del parque y toda la hinchada, Nacional 3, Progreso 1, que no decaiga el partido habíamos dicho, parece haberme escuchado Barrientos, que le metió un pase formidable, de 35 metros, la paró Viña y fue por la zurda, remetió en velocidad, se entró rastrero al primer palo, cargó Bergesio, anticipó notable, remató de pierna derecha, corto remate al arco que venció la mano de Nicola Pérez, y la pelota entró Manza, sobre el arco el abdón porte para liquidar el encuentro, Nacional 3, Progreso 1, Bergesio cuando no goleador, ¡Nacional Lomá! Y como un presagio decías, Viña creció en el segundo tiempo, Viña se proyecta más y Viña se proyectó, se llevó la pelota tras un gran pase de Barrientos, desbordó a velocidad del centro al área, y ante otro presagio de, tenemos que liquidar, no va a venir el tercero, apareció el goleador, el capitán en el área que no perdona, la presencia que reclamábamos, para tocar la pelota y mandarla a guardar, ¡Vamos Nacional por estos tres puntos! Viviste el gol con pasión tricolor. Agazapado Bergesio, despide el abdón porte, la tilna, la delgado, lo quiere liquidar Nacional, manos en jarra, va Gonzalo Bergesio, para meter el cuarto, el doblete personal, Bergesio, ¡Gol! ¡Gol! de nuestro querido Nacional, y dale, y dale, y dale Bolso, dale Bergesio, se golpea el pecho, lo grita contra el abdón porte, por el cuarto lo liquida, Nacional 4, progreso 2, doblete de Bergesio, Nacional lo más. Y la entrada del argentino, lo que reclamábamos, presencia en el área, hace goles, genera, forcejea, genera penales, eso es Bergesio para Nacional, mucho más que un jugador, es nuestro capitán, y es nuestro referente en ataque, Bergesio pone el segundo, de la cosecha personal, Nacional liquida el partido. Viviste el gol con pasión tricolor. Somos pasión tricolor, 1010 AM, sin vivo.